Así es como se vive el retorno de la temporada de béisbol al estadio Tetelo Vargas, muy grande la afición verde de las estrellas orientales que tanto han estado esperando por el remozamiento de este estadio. Ahora mismo nos encontramos en la baja del cuarto inning con las estrellas al bate. Ahora mismo las águilas y baeñas están ganando el encuentro. Vive la pelota por Acento TV. ¡Gracias!